Hola a todos y bienvenidos a Kinafoto donde hoy celebramos la salida de Capture One 22. Os voy a enseñar en este vídeo más o menos corto cómo instalarlo si no lo tuvierais ya instalado o cómo actualizarlo si ya tuvierais una versión anterior, en ese caso la 21. Bueno, lo primero que debemos hacer es irnos a la web de CaptureOne.com y ahí irnos al apartado del muñequito arriba a la derecha y luego irnos con nuestro usuario. Ponemos el correo, escribimos la contraseña y nos da la bienvenida con nuestro nombre y simplemente lo que vamos a hacer es darle a Descargar CaptureOne. Descargar. Elegimos dónde se guarda. Recordaos que tenéis disponible una actualización gratuita a CaptureOne 22 si habéis comprado CaptureOne 21 pasado septiembre de este año. Una vez que tenemos descargado el archivo, hacemos doble clic y aquí la instalación será diferente si tenemos Mac a si tenemos Windows pero bueno, prácticamente son similares así que lo podemos seguir. En el caso de Windows se nos descargará un archivo EXE, un ejecutable y echando doble clic ya automáticamente seguimos el proceso de instalación. En el caso de Mac, como es mi caso, se nos abre esta ventanita de aquí y lo que tenemos que hacer es arrastrar CaptureOne a donde nos dice que arrastremos que es a la carpeta de aplicaciones. Nada, copia todos los archivos y sería el equivalente al proceso de instalación en Windows donde simplemente darle siguiente, siguiente, siguiente y listo, no tiene ninguna complicación. Una vez que ya esté instalado podemos cerrar esta ventana y esta ventana y si nos vamos a aplicaciones ya tendremos aquí CaptureOne 22. En mi caso me lo voy a anclar aquí abajo. Abrimos el programa, nos pedirá que le demos una serie de permisos, que aceptemos la licencia y ya lo tenemos aquí, simplemente empezamos. Aquí nos pide que registremos el programa, con lo cual inicio sesión de nuevo. Si os pide el código de licencia tendremos que ir otra vez a CaptureOne logarnos de nuevo, si es que hemos cerrado la ventana, en mi caso ya se me queda guardado y buscar nuestra licencia. Gesto de licencias y aquí debemos tener nuestra licencia. Opiamos. Pegamos. Activamos. Y listo. Vale, en este caso desmarco la opción de usar imágenes de muestra porque no me apetece, así que la desmarco. Le damos a siguiente. Nos explica un poquito que cómo queremos personalizar la interfaz. En mi caso así es como me gusta, pero lo podríamos cambiar. Te hace un breve repaso por el programa. Te cuenta un poquito lo que hace. Y ya directamente iniciamos CaptureOne. Vemos que ha cambiado la imagen de fondo y ya rápidamente se nos abre. Vale, esta ventana de inicio yo la suelo desmarcar aquí abajo para que no me la abra siempre que abro el programa, pero bueno, básicamente aquí encontramos tutoriales, webinar, soporte, una oferta de estilos si queremos usar estilos en Capture. Y bueno, nos cuenta un poquito qué hay de nuevo. En mi caso no me interesa, así que directamente lo cierro. Y ya tendríamos aquí la versión de CaptureOne 22, que veo que siguen sin poner el botón exportar, así que en un momentito hacemos clic derecho aquí y le vamos a añadir panel de exportar. Perfecto, esta sería la instalación de CaptureOne 22. En este caso vamos a ver qué deberíamos de hacer si tenemos una versión anterior, en este caso la 21, y quisiéramos actualizar a la versión 22, porque como digo, lo hemos comprado pasado septiembre y tenemos esa actualización gratuita, o bien hemos comprado la actualización en el caso de no tenerla incluida. Bueno, nos iríamos a CaptureOne y nos iríamos a donde pone CaptureOne 21. En el caso de Mac, en el caso de Windows, tendríamos que ir a Archivo, Preferencias, pero bueno, en Mac, CaptureOne 21, Preferencias. Y aquí irá el apartado de Actualizaciones. Simplemente buscaríamos la actualización. En función de nuestra conexión tardará más o menos. Y ahora ya tenemos aquí a la derecha, que es la 15.0. Bueno, pues pinchamos en el numerito azul subrayado. Nos dice, esta actualización podría ser de pago. Vale, perfecto. Vamos allá. Y nos va a llevar a dónde? Pues a la página de CaptureOne. Vale, como siempre, pues todas las cookies. Como veis, esta ventana es similar a la anterior. De hecho, los pasos son exactamente los mismos. Vale, simplemente la damos a descargar. Tendríamos que ingresar con nuestra cuenta. Con la contraseña. Y ya automáticamente nos descarga el mismo fichero que hemos descargado en la parte anterior. O sea, el proceso de actualización de CaptureOne es exactamente el mismo. Tengas una versión anterior o no. Te lleva a la web de CaptureOne, descargas el ejecutable, el instalador, desde ahí. Y luego vuelves a ejecutar como si lo instalases de cero. No hay ninguna diferencia, solo que CaptureOne te va a chequear las actualizaciones. Y cuando salga una te va a avisar y te va a decir, oye, que la tienes que descargar. Por lo demás, es exactamente el mismo proceso. Con lo cual lo dejamos aquí porque ya lo tenéis en ese video, bueno, en ese trozo anterior, en esa parte inicial del video. Vale, si nos vamos al buscador de aplicaciones, veremos como ya nos aparece CaptureOne22. Bueno, pulsamos sobre él. Veamos que así, que abrimos. En este caso yo voy a cerrar CaptureOne21 porque nos está diciendo que ya hay una versión de CaptureOne ejecutándose. Así que la cerramos y ya nos va a salir exactamente lo mismo que nos salía cuando lo instalamos. Simplemente aceptamos el acuerdo de licencia y ya directamente podemos empezar porque nos ha cogido ya la licencia validada. Y ahora exactamente igual que hemos hecho en el paso anterior. Lo registramos. Pegamos el código. Puede que salga el menú en inglés, no pasa nada, simplemente ya sabemos dónde. Activamos. Vale, ¿qué pasa si os sale esto de aquí? Si os sale ese mensaje de que no se ha podido activar porque hemos superado el número. Bueno, básicamente yo tengo la licencia en más de dos equipos. Y como sabéis, las licencias de un usuario normal son solo para dos ordenadores. Con lo cual lo que tengo que hacer es irme a mi gestor de licencias. Y desactivar alguno de los equipos. Miro por fecha, desactivo este por ejemplo y desactivo este por ejemplo. Me dejo solo el de diciembre que es el otro que he instalado. Y ahora ya debería tener sitio para activar esta. Perfecto. Del mismo modo, desactivo este check de aquí. Le doy a siguiente. Así es como me gusta. Así es como me gusta. Siguiente, siguiente, siguiente. Todo súper fácil. Y ya inicia Capture One. Si ya tenéis un catálogo abierto en Capture One, nos va a pedir que actualicemos el catálogo para poder abrirlo con la nueva versión. Y aprovecharnos de esas ventajas. Vale. Como siempre, configurar el hardware, el software para ese hardware, para sacarle el máximo partido a nuestro ordenador, nos saldrá la misma ventana de inicio, la cual yo voy a desmarcar y le voy a cerrar. Y ya tengo lo que tenía antes. Solo que con Capture One 22 y todas esas ventajas que veremos en un siguiente vídeo. Espero que os haya sido útil este tutorial de instalación y actualización de Capture One a la versión 22. Y nos vemos muy pronto. Un revelador saludo.